El gobierno colombiano, ausencia de gobierno, ausencia del Estado, ausencia de sus fuerzas militares. El gobierno colombiano anunció que va a mandar entre 700 a 2000 hombres. Ah, ¿por qué los va a mandar? Porque no están allá. No tienen a nadie allá. Ellos no son revolucionarios de nada, son delincuentes, criminales. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las noticias de hoy en Noticias de Última Hora. Noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos y noticias de toda América Latina para que usted se informe de la mejor manera. Los invitamos para que nos apoyen compartiendo el video con sus contactos y darle a like. Estos son nuestros titulares. Iván Duque dejó listo para acceder la negociación de los 24 aviones a los Estados Unidos ante la desventaja aérea con su similar de Venezuela en Colombia. Porque en este país le vamos a poner ya final de una vez por todas a ese argumentico que han tenido de llamarse revolucionarios para justificar este tipo de conducta. Estados Unidos sancionó a compañía que colabora con PDVSA al evadir las sanciones de la Casa Blanca. Habló el ministro de la Defensa y se fue el lance en ristre contra el gobierno de Colombia y los medios internacionales. Bueno, estamos enfrentando un grupo muy violento, conectado con el narcotráfico, vinculado con el narcotráfico, que sigue una estrategia, infiltrado por la misma Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana. Juan Guaidó sufre la nueva enfermedad y él mismo entregó el reporte a los medios de comunicación. Oposición venezolana llevará el caso de Apure a la Comisión de la ONU, que representa a Michelle Bachelet. Organización de los Estados Americanos de frente contra el gobierno de Cuba. Los invitamos al desarrollo de las noticias. Muchas gracias por darle like a este video. Arrancamos con la información. Muchísima atención que ante la desventaja que ostenta la Fuerza Aérea Colombiana frente a su similar de Venezuela, tal parece que el presidente Iván Duque estaría dando precisas instrucciones a su gabinete para acelerar las negociaciones de la compra por 24 aviones caza de referencia F-16B-70, las mismas aeronaves que sobrevuelan los cielos de Norteamérica cada 4 de julio en Washington. Recordemos que hace unas semanas el diario colombiano reveló un documento oficial reservado de las Fuerzas Militarias de Colombia, donde dejaban entredicho la desventaja del poderío aéreo ante la flota de aviones que posee el gobierno de Nicolás Maduro. Según el documento, la falta de aviones y tecnología aérea en el país cafetero es una gran desventaja estratégica, operacional representativa y muy inferior frente a los SU-30MK2 de Rusia que posee la Fuerza Aérea Bolivariana. Pero hay noticias de último minuto, mucha atención porque el medio masivo de noticias Caracol dijo que la empresa conocida como Luqued Martin ya está lista y está preparada para asociarse y apoyar al gobierno que preside Iván Duque a realizar una evaluación completa de los requerimientos en materia de seguridad. Y sí, efectivamente, los F-16 son los que la Fuerza Aérea Colombiana determinan su necesidad para la estrategia de defensa nacional. Además, que desde Estados Unidos le han dado un fuerte espaldarazo y un apoyo total sobre esta adquisición, aduciendo el gobierno norteamericano que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia fortalecería a ambas naciones, permitiendo hacer un frente ante los futuros retos que se avecinan en materia de seguridad para el hemisferio. Y esto debe darse con soluciones compartidas. Además, el portal de noticias dijo tácitamente que el Congreso norteamericano debe aprobar esta negociación y que ha dado su aprobación para que esto llegue al Senado norteamericano. Según el senador demócrata Bob Menéndez, quien hace parte del Comité de Relaciones Exteriores, expresó que Colombia debe ser resaltada como una de las naciones ejemplares de todo el continente en donde los Estados Unidos ha tenido una cooperación bastante amplia a nivel económico, así como en materia de seguridad. Y eso es lo que el gobierno de Colombia quiere hacer, según el representante. Dice que el Comité tiene jurisdicción sobre estas ventas y esto sería algo que él mismo apoyaría desde el Congreso. Señoras y señores, hablamos que la venta sería sobre 24 aviones de última generación por un valor de 4.500 millones de dólares al reemplazar a los obsoletos Cafir con los que cuenta actualmente la Fuerza Aérea de Colombia y que es la única que utiliza este tipo de aviones en el mundo. Más sin embargo, el gobierno de Iván Duque debe de enfrentar esta negociación en medio de un gran debate suscitado por el proyecto de la reforma tributaria que se planea radicar ante el Congreso Nacional por parte del Ministerio de Hacienda para las próximas semanas y que, por supuesto, ha tenido voces de oposición respecto a esta futura negociación. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer una reforma que es transformadora, social y sostenible. Y hablamos, por ejemplo, del senador Antonio Sanguino del partido La Alianza Verde dijo al medio de noticias que para él le resulta moralmente inaceptable la decisión del Gabinete de Duque la adquisición de esta flota aérea por un valor de 14 billones de pesos y ve como injustificable un tipo de inversión como esta cuando no hay ningún tipo de riesgo foráneo en contra de la nación. Y de otra parte, el representante a la Cámara, David Racero, dijo que es inadmisible que el mandatario pretenda llevar al Congreso una reforma tributaria con el fin de recaudar 25 billones de pesos aumentando el IVA a productos de la canasta familiar mientras que, por el otro lado de la moneda, está preparando la negociación de aviones por un valor de 14 billones de pesos. De otra parte de la información, atención, amigos de noticias de última hora. No necesitamos a la oligarquía colombiana y a Iván Duque de Metis, Venezuela, opinando. No puede gobernar Colombia, Iván Duque, y quiere gobernar Venezuela. ¡Metiche! ¡Fuera de aquí, Iván Duque! Ellos son criminales y los trataremos siempre como lo que son. Se ha conocido en las últimas horas que el ministro de la defensa de Nicolás Maduro cargó hacia los medios de comunicación y especialmente contra el presidente de los colombianos, Iván Duque, en una alocución nacional. Este sábado habló sobre lo que pasó en la frontera entre militares y grupos disidentes de la FARC. Esto dijo el padrino López. Veníamos haciendo un seguimiento. Comenzamos a ver un movimiento irregular de mayor concurrencia, una frontera viva, y comenzamos a ver situaciones irregulares. Nuestros organismos de inteligencia se activaron más nuestro sistema de protección, dijo padrino López. Bueno, cubrir un corredor, un corredor, no solamente para el ARC, sino también para otros propósitos. No es ninguna coincidencia el tema de la unidad élite. En su alocución, además dejó entrever su molestia por las noticias que se difunden del país bolivariano, y según el ministro, los medios y el grupo de las FARC conspiran contra Venezuela. Los medios de comunicación se apegan a lo que dicen los grupos de WhatsApp. Nos quieren traspasar. Han demostrado una ineptitud y convivencia de estos grupos que viven del narco, y todos saben que el narco es un hurricante de la economía colombiana. El ministro de la Defensa, padrino López, criticó las noticias que ponen en entredicho la labor del organismo de seguridad, y dice que esto no es ético de estas entidades, y asegura que tiene el poder de expulsar de cualquier ideología a cualquier grupo, llámese como se llame, y niega que se esté protegiendo a grupos en el país. Además, que ese fue el legado de Chávez. Ningún grupo puede hacer vida en Venezuela. No lo que hace Duque con sus mentiras y manipulaciones desde que la revolución llegó al poder. Se nos ha acusado de protectores de estos grupos, agregó. Precisó que el saldo del otro lado han sido seis integrantes neutralizados, 27 personas puestas a órdenes de los tribunales, y el decomiso de sustancias y licitan más equipos, prendas y arreglamento. Hago un llamado al pueblo para que apoye nuestra soberanía, dijo padrino López, para que no caigan en las redes del narco de estos grupos que operan en Colombia. El ministro de la Defensa, chavista, acusa nuevamente a Duque. La acusación en contra del presidente Iván Duque, también fue parte del discurso de Blaymir Padrino, quien señaló nuevamente que los presuntos grupos de las FARC en la frontera son pagados por el gobierno colombiano. Los presuntos grupos cuentan con el patrocino del gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia, razón por la cual estas incursiones en el espacio geográfico del país petrolero deben considerarse como una presión auspiciada por Iván Duque, señaló el ministro de la Defensa. Al igual, dijo que Iván Duque proporciona apoyo logístico financiero, creando un corredor para los grupos en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Se refirió a la reciente creación de un grupo élite por parte del gobierno colombiano, el CONAT, en la lucha en contra del narco, pero que cuenta con el apoyo de las FARC. La respuesta de las ONGs, ante las acusaciones del ministro de Defensa, chavista, el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, no aceptó la declaración del Ministerio de la Defensa al criminalizar el trabajo de las diferentes organizaciones de la defensa de los derechos humanos fundamentales sobre este conflicto en el estado de Apure. Ahora pretenden criminalizar el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en el conflicto en el estado de Apure, arremetidas contra ONGs y medios. Es evidencia del autoritarismo sumado a la negociación de operaciones entre las FARC, EPL y el ELN en 20 estados de Venezuela, apuntó el funcionario Tarazona en Twitter. Padrino López también cuestionó a los medios de comunicación y a las ONG por informar sobre este conflicto en el estado de Apure entre los grupos de las FARC y las FAES. Llama la atención el papel que están jugando en esta operación, que sencillamente busca mantener a raya la violencia en Venezuela, el narcotráfico de Colombia y que busca la paz y garantizar la soberanía de la patria, expresó en rueda de prensa ofrecida este 27 de marzo. Fíjense cómo hablan de falsos positivos. Ese lenguaje no es nuestro, es de ellos. Eso es un glosario de términos de Colombia con su conflicto. Fueron algunos de los términos con los que cerró en su alocución nacional el padrino López. Para los analistas internacionales, estas palabras del jefe de la defensa venezolana no concuerdan con lo que pasó realmente en Apure y aseguran que el funcionario no habló sobre lo expuesto en las redes y que pudo haber sido perpetrado por los organismos de seguridad del estado en contra de campesinos que estaban apostados en el sitio donde ocurrieron los hechos. Además que divagó ante una pregunta de una periodista afecta al régimen que le indagó sobre cuál era el grupo al que se estaban enfrentando y tardó en responder evadiendo totalmente la respuesta. Luego de unos segundos más respondió a los periodistas Nos estamos enfrentando a un grupo conectado con el NARCO vinculado con este esquema que sigue una estrategia infiltrados por la misma dirección nacional de inteligencia colombiana siguió diciendo el padrino López además dijo que esto es una estrategia En el comunicado continuó diciendo que cubre un corredor no solamente para el NARCO sino que también para otros propósitos Pero mucha atención amigos de noticias de última hora porque se ha conocido que la oposición que es liderada por el presidente interino Juan Guaidó envió un informe donde está recopilada toda la información exacta de lo que pasó en Apure y apuntes detallados de las incursiones de las fuerzas de seguridad El documento ya fue erradicado en la oficina de la comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet También este sábado el fiscal general Tabrek William Saf informó que una comisión de expertos del ministerio público investigará posibles acciones de los derechos humanos en el ripial De otro lado de la información muchísima atención amigos de noticias de última hora porque el presidente interino de Venezuela dio a conocer que padece la nueva enfermedad y aseguró que sus síntomas son leves y que mantendrá a sus copartidarios informados de su proceso de recuperación así mismo en su publicación Se solidariza con todas las familias que viven esta situación en el país caribeño La prueba salió positiva después de cuatro días de aislamiento dijo el mandatario encargado apoyado por los Estados Unidos como presidente encargado pero también como venezolano y sobre todo como ser humano Quiero informarle responsablemente al país que cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones he dado positivo para la nueva enfermedad dijo Guaidó en su cuenta de la red social en Twitter Entre tanto muchísima atención amigos de noticias de última hora El gobierno de Nicolás ratificó este miércoles que no permitirá el ingreso al país de la BACU cuya llegada fue gestionada por el líder opositor Juan Guaidó a través del mecanismo COVAX de la organización la OMS un día después que se destrabaran las negociaciones para su arribo Delcy Rodríguez vicepresidenta de Nicolás insistió durante una conferencia desde el Palacio de Miraflores que el 15 de marzo se reunió con representantes de la Organización Panamericana de la Salud donde informaron que Venezuela no aprobaba el uso de la BACU No necesitamos limosnas dijo la funcionaria y expresó de acuerdo al portal Alberto News La chavista indicó que también el Ministerio Público investigará a fondo a Guaidó por estas gestiones Guaidó debe ser acusado por promover sanciones y bloqueos dijo la funcionaria Las declaraciones llegan un día después de que Ciro Ugarte director del Departamento de Salud de la OPS destacara en rueda de prensa el destrabe de las negociaciones para obtener las BACU luego de que el gobierno de Guaidó aprobara el pago de 18 millones de dólares Guaidó acusó a Nicolás de hacer uso político del acceso de medicamentos contra la enfermedad en el país e instó a que se finalice esta práctica La politización que pretende dar la dictadura para administrar la vacuna debe quedar de un lado No pueden seguir discutiendo y generando control social a través de la ayuda necesaria de los venezolanos dijo Guaidó De otra parte, muchísima atención Cerramos con esta noticia Luis Almagro, quien es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos acusó este viernes a el gobierno de Cuba de aplicar terrorismo de Estado a quienes piensan distinto y le hizo responsable de la salud y bienestar de 55 personas cubanas que están en cita de hambre Es hora de que la democracia retorne a Cuba dijo Almagro que resaltó que ya son varias generaciones de estos ciudadanos que no tienen derechos ni libertades debido a un régimen totalitario El titular de la Organización de los Estados Americanos participó en conferencia de prensa virtual organizada por Cuba decide junto a José Daniel Ferrer el líder de la Unión Patriótica de Cuba que lleva 7 días en cita de hambre y otros opositores como el artista Luis Manuel Otero Alcántara La manifestación a la que se han sumado 55 personas en Cuba y 8 en el extranjero es por el cerco policial que sufre desde hace 12 días la sede de la organización en Altamira en Santiago es hora de que la democracia retorne a Cuba Ferrer, quien terminó en la conferencia vía Zoom aseguró que no le quedó otra opción que hacer esta p*** de hambre esto que sí es un bloqueo dijo Ferrer en una comparación con el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba un PACU el partido en Cuba realiza una labor humanitaria con alimentos y asistencia desde su sede para ayudar a ancianos y a gente vulnerable y sin recursos y estas personas desde hace días no pueden acudir allí explicó Ferrer tanto Almagro como Rosa María Paya de la organización Cuba decide hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que se solidaricen con esta manifestación y se reclame el fin de lo que para ellos es la presión de lo que ha sido el pueblo cubano y la impunidad del régimen encabezado por el presidente Miguel Díaz Canel y el expresidente líder del partido comunista de Cuba Raúl Castro a las personas que se han manifestado se han repartido por varias provincias sumándose tres en Suiza en sede en las Naciones Unidas tres en Norteamérica uno en el país cafetero otro en el país carioca según dijo Ferrer quien bebió agua en numerosas ocasiones durante la conferencia Paya también señaló que es lamentable que muchos ciudadanos cubanos no tengan otro recurso que su propio para denunciar y manifestarse por la presión y la crítica situación humanitaria que se vive en el país llegamos amigos al final de la información nos invitamos para que nos apoye con un like para que nos dejen su comentario y también para que activen la campanita roja de notificaciones y por supuesto suscríbase a nuestro canal les deseamos a todos ustedes un feliz inicio de semana y que Dios los bendiga a todos ustedes en Venezuela en Estados Unidos y en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica